Hemos salido a un robledal a buscar cantarelos que suelen aparecer a finales de primavera, principios de verano y luego también durante el otoño. En este caso es un robledal de cuerpus pirinaica. Y aquí tenemos los ejemplares de estos rebozuelos o cantarelos, como podéis ver, en estado silvestre. Aquí tenemos, que tienen de características, vamos a coger varios ejemplares, que son de un color muy llamativo, un color naranja. En el caso del Palens, cantarelos Palens, tiene una especie de pruina arriba del sombrero, esta peluco blanca que al frotar se desaparece, digamos. Eso es muy característico. Todos los rebozuelos tienen por detrás, digamos, falsas láminas. Esto que parecen láminas realmente no son láminas, son pliegues de la seta, arrugas, y es muy característico de este grupo. Es curioso que a veces hay primaveras en que, si ha llovido mucho durante toda la primavera, pueden salir toneladas y toneladas de rebozuelos a principios de verano. Este año parece bastante prolijo.